Esta no es una ensaladilla cualquiera. Ni estos boquerones pueden encontrarse en cualquier bar. Este tampoco es el típico blanco y negro. Este bocadillo de morcilla y longaniza tiene una estrella Michelin, la de Ricard Camarena. El cocinero valenciano ha abierto un bar de tapas a precios populares en el emblemático Mercado Central de Valencia, del que se abastece su cocina. Y surge la opción de abrir un bar en el Mercado Central y el Mercado Central es el lugar natural de un cocinero después de la cocina. Con otros dos restaurantes de alta cocina en la ciudad, Ricard Camarena pretende que el Mercado Central se convierta en escaparate de sus propuestas a precios muy asequibles. No en vano ninguna etapa supera los 9 euros. Podemos encontrar una oferta de bar de mercado. Bocadillos, ensaladilla, bravas, lo típico, ¿no? En un momento de crisis económica como el actual, el chef de Gandía está convencido de que la gastronomía española puede jugar un papel muy importante. Bocadillos, ensaladilla, bravas, lo típico, ¿no?